...miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Eduardo, me voy bien. Gracias. Voto como presidente de la Asamblea Nacional por Juan Gerardo... Con 100 diputados queda electo presidente de la Asamblea y presidente encargado. Juan Gerardo Guaidó Márquez, con 100 diputados queda electo como primer... Hoy políticamente la dictadura comete otro atorpezo. Hoy políticamente la dictadura atropella a parlamentarios, desaparece diputados, viola inmunidades ahora sin excusa. El país repudiaba y repudia a Juan Guaidó como títere del imperialismo norteamericano. Se va de la presidencia de la Asamblea Nacional, millonario. Decisiones ordinarias 2020-2021. 150 llegaron con unos que llegaron rezagados. 81 diputados verificando la última lista.